Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy, a ver, a ver, os explico Porque a ver, estaréis diciendo Mar, ¿qué está ocurriendo? Os lo digo muy brevemente, como ya sabéis Nos vamos a la animación de Heretics Va a ser tochísimo Subirá un vídeo Heretics cuando lleguemos a la casa mañana Y reaccionando y tal No sé cuando se subirá, imagino que este fin de semana Así que estar muy 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 atentos este fin de semana Y yo subiré mi setup y un vídeo de la casa No sé, ya os diré cuándo Pero vaya, estar atento al canal por favor Porque se vienen cosas increíbles No he podido grabar nada, así que voy a dejar una partida Con subs, con vosotros Que jugamos el otro día antes de irme En la webcam veréis la diferencia Aunque bueno, te voy a quitar un montón de cosas, obviamente Mira, yo le he bajado Y pues bueno, no sé La partida Lo que os estaba diciendo Voy a jugar, juego con vosotros y todo el rollo Hace un par de días Y la gano No sé, está guapísima Me quedo súper low de vida, creo Recordad la partida No sé, verla Dejar un buen like Y comentar si queréis Me ha bailado Me ha bailado Me ha bailado la L Es esta no está en zona ¿Qué haces aquí plantado? Amigos, si no estás en zona Bala, balas de esto Bala, balas Que te he visto con un... No, no, no Bala de esto De esto Bala, balas de eso Vale, gelearme No, un mini no me vale No, un mini no me vale Un mini no me vale Un plus Me dan un fusil de caza Pásame a recoger, chaval Por favor Lléveme a zona Lléveme a zona A zona, a zona La... Así asusta Vale Puedo confiar en él No pongáis al lado mía Que se ponga al lado mía Le mato No me están rompiendo Mi base, ¿no? Tú eres muy chulo, ¿no? Este era muy chulo ¿Otro chulo? Caramba, que lucro no se la dais, chavales A montarme, a montarme No, un mini no me vale Es que me estarán apuntando Más lados Es el pesadero en el hiper, bro Oh my god ¿Qué pasa? Es que, tío, me encima me viene, ¿sabes? Otra vez ha venido el mendry este, mía, ¿no? Tengo mucha... No sé si tengo mucho metal aquí, pero... Vale. Esto está free, bro. Oh, white. ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, sí. Esa me la conozco. Bro, es que me van a pegar un nenipazo si somos. No, 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 no. No quiero que me landen, ¿sabes? ¡Ah! Hostia No me intentan Retequear No tiene pinta, ¿no? ¡Uh! Hostia, es que donde ha cerrado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡A cuánta vida me quedé! ¡Levos, lave!